Es la sensación de haber compartido contigo media vida que me obliga cuando te canto a tener mi garganta contenida amo cada carta que manda sin ponerte ningún disfraz Entiendo que la gente alucina y desnuda me gustas más del de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tu letra podré acariciar Ni siquiera te conozco pero sé que puedo ser tu amigo Porque has descolgado una estrella del portazo que diste Morir conmigo y aunque a veces aparento estar muy lejos estoy aquí La música que hago quiero que lo sepas nació de ti Tú me das la fuerza para seguir haciendo del barro mi camino Sé que os debo tanto cuando os veo cantando susurros La voz en grito si estás escuchándome y piensas que no eres nada para mí Vuelve a poner mi canción y yo te lo volveré a decir De, 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 de ti Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Nacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Me escribirás siempre tan sincera que tu letra podré acariciar Tu letra podré acariciar No hay doctor que me retenga Y no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse O de tu lado me desvíe Del clamor que no dependo Del halago me desprendo No hay dolor que me desvíe No hay error que me resigne Ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío No hay amor como este mío, tus acciones te definen El destino es quien camine, no hay temblor que me delate No hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda Desde lejos hablarán, de este amor que es de leyenda van a hablar No hay honor en esta guerra, ninguna ni fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta Si eres bello me convierto, tu existencia me da aliento No te lo digo convencido, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Dime si no merecemos Dar la vida en intentar Si he de amarte desde lejos Quiero hacerlo hasta el final No, final, final Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablarán, de este amor que es de leyenda Y tú te vas, y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Te vas, te vas Hola, acabo de recibir este regalo del club oficial de la experiencia de Sanfito Muchas gracias, voy a empezar a abrir todos los paquetitos Además hoy es el cumpleaños de Manuela Entonces ella me va a ayudar un poco a abrir Chao Gracias